Un supuesto integrante del ELN se entregó a la fuerza pública en el departamento de Nariño. Integrantes del resguardo indígena de Túquerres solicitan respeto a una sentencia. Esta semana se conocen los resultados finales y definitivos de los comicios del mes de marzo. En el Valle del Cauca avanza protesta de ex-policías nariñenses que reclaman mayor atención del Estado. Ciudad Sorpresa analiza situación de seguridad en la capital de Nariño. Fueron destruidos varios kilos de pólvora negra incautada en temporada de festividades de fin de año en Pasto. En nuestro panorama regional, las fuertes lluvias generan emergencias en Ipiales. En Tumaco se avanza en la revisión de los proyectos y cumplimiento del Gobierno Nacional en la implementación de los Acuerdos de Paz. En temas de salud, algunas recomendaciones para la piel después de la temporada vacacional de Semana Santa. ¡Gracias!